¿Está conectado Martín Montero? Martín Montero desde Cali, ¿estás conectado con De Boca desde la cuna de la agrupación Azul y Oro? Acá estoy, acá estoy amigos, entrando justamente en este momento al hotel con una cantidad de gente impresionante esperándonos Este, bueno, esto es una locura, Boca es una locura en todos lados Contanos cómo fue el viaje, contanos si tuvieron un buen viaje, cómo estuvieron Contanos eso en principio, Martín Bien, bien, el viaje bien, tranquilos, distendidos, jugando al truco, riéndonos La verdad que fue lindo el viaje, con las niñas argentinas Bueno, hace un ratito aterrizamos, directamente subimos a los micros y nos vinimos para el hotel ¿Mucha gente esperándolos a Roca? Sí, muchísima gente, la verdad es que sí, muchísima gente Siempre esperamos que haya gente, pero esto parece una provincia argentina casi, de tanta gente que hay ¿Y los consulados presentes, Martín? Los consulados presentes, están, bueno, muchos, Colombia tiene un consulado en, un consulado con sedes en diferentes ciudades Y, bueno, acá están de varias ciudades, pero, este, pero mayormente llegarán mañana los que, los que faltan Sí, está el consulado de Panamá, el consulado de Puerto Rico, este, gente de Chile, gente de, gente de Costa Rica Hay gente de todos lados Martín, la verdad que eso de los consulados ha sido un éxito extraordinario, ¿no? Realmente, ha sido una, una excelente política de Boca, ¿no? Sí, la verdad que sí, no deja de sorprendernos Trabajamos muchísimo por esto Pero, pero a cada rato nos sorprendemos con la magnitud Y lo que se, y lo que Boca genera en todos lados Y como, como fuimos creciendo de esta manera Y, y cada oportunidad que, que, que pueden, lo demuestran Y entonces, este, sí, la verdad es que estamos contentos con lo, con lo conseguido Y seguiremos trabajando para, para, bueno, hacer a Boca cada vez más grande en todos lados Y, y mostrarle a todo el mundo lo que es Boca No te voy a decir que, que observaste en el plan, del, supongo que confianza Partido difícil, por el clima y aparte porque Boca juega con un equipo, digamos, ¿no? Digo alternativo, pero un equipo, por lo menos, que no es el equipo que uno esperaba, ¿no? Sí, en principio, lo, 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 lo que vi, lo noté distendido, tranquilos Este, no, no, sí, sí, confiados, pero por lo menos tranquilos y distendidos Tanto a, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico Sí, claro ¿No le preguntaste a Bataglia si juega nomás Ezequiel Ceballos, el Changuito O juega Salvio, que es una de las dudas que plantean los medios argentinos? No, mira, la verdad que no le pregunté Dejemos lo que decir a él, tiene impresiones Que esta vez mucho más que yo de fútbol Sí, claro, por supuesto Sí, el tema mañana es que es un equipo en algún sentido de la defensa Sobre todo un equipo prácticamente que no ha tenido roces en partidos oficiales, ¿no? Ese es un problema Los dos centrales, en realidad Y bueno, bueno, esperemos que, como siempre, Boca esté en el nivel que nos gusta Y nos dé una alegría y nos llevemos un lindo resultado acá Bueno, Martín Lindo resultado es ganar, Martín No hay otra para Boca Ganar, deportivo, ganar siempre Y esta locura que se ha generado en todos los hinchas de Boca Respecto a la necesidad de ganar la Copanilla Perdón, perdón, me tengo mucho ruido acá y no te decidí a escuchar No, que decíamos que ganar siempre, para Boca un buen resultado es ganar Ah, por supuesto Por supuesto, Boca nunca teme luchar y va a ganar en todas las canchas Martín, vemos que estás rodeado de gente Escuchamos ahí de trasfondo Y te queremos agradecer esta comunicación que tuviste con nosotros Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes Y bueno, hablamos en cualquier momento Bueno, muchas gracias Saludos a todos Un abrazo grande Un abrazo grande